bueno 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 amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno hoy os traigo un el tag gamer vale el tag gamer consiste en contestar unas preguntas sobre mi gamers vale vais a tener un gameplay de fondo vale ya que pues no pues como tenga que ampliar la pantalla como tenga que ampliar la cámara se va a ver fatal y para que se vea fatal pues no vale así que vamos a empezar vale primera pregunta desde que edad empezaste a jugar a videojuegos pues si no me recuerdo mal vale yo empecé a jugar con tenía seis años seis años y seis años y mi primera consola fue una gameboy color una gameboy color fue así y se habla bueno la segunda pregunta ahora cuál fue tu primera consola ya lo he dicho la gameboy color aunque si hablamos de consolas no portátiles fue la play 1 que me compré con el final fantasy 7 vale vale si sólo pudiera tener una consola cuela eligería si hablamos de consolas tipo play 4 xbox one y wii yo me quedo con la play 4 básicamente porque es un poco más potente que las demás y me gusta más la play soy más de sony que vamos a hacer si hablamos de consolas portátiles portátiles claramente me cogía la new nintendo 3ds vale ahí no lo dudo joder al momento se me cae el casco incidentes del directo digamos aunque no es directo pero bueno a qué juegos estás jugando actualmente pues ahora mismo estoy jugando jta battlefield 4 y ahora voy a empezar a jugar project cards también que se supone que esta tarde si un compañero nuestro está a lo mejor hago un directillo qué videojuego te ha costado más terminar es que terminar costado más sí bueno estuve el sí el jta san andreas que me quedé atascado en una misión durante estuve un mes atascado en una misión que no conseguía y no la conseguía y no o no la conseguí nunca bueno si la conseguí pero después de un mes qué videojuego no has logrado terminar y por qué supermade boy ese no lo he logrado terminar porque ese tipo de juegos a mí se me dan como el culo la verdad se me dan fatal pero fatal esos juegos de tipo agilidad soy incapaz vale qué videojuego eres al que más veces has jugado al que más veces he jugado al jta san andreas ese me lo he pasado cinco veces y me lo volvería a pasar sin ningún problema la verdad es que es un juego que me gusta mucho me parece una obra de arte qué videojuego es al que más horas has dedicado gta san andreas porque básicamente tuve hasta un servidor de online vale que sabéis que en pc hay un online de gta san andreas que es pirata que se llama shamp y hay servidores muy buenos yo tuve mi servidor de roll y la verdad es que era la leche ¿cuál es mi videojuego favorito? pues muy fácil y siempre lo diré y siempre lo he tenido muy claro el disonore mi videojuego favorito es el disonore siempre lo ha sido y siempre lo será me encantó me encantó no hubo juego que me lo pasé por un vagón ese juego la verdad ¿cuál es tu videojuego de terror favorito? mi videojuego de terror favorito la verdad es que es un género que no no me gusta directamente porque no no me parece bien que de hecho es que no me gusta el terror porque me parece una gilipollez que la gente tenga que pagar por asustarse no sé me veo una tontería es no sé lo veo una tontería pero juegos así pues es que no me sé ninguno 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 a ver pues no sé ¿cuál es mi saga favorita? GTA obviamente mi saga favorita es GTA y siempre ha dado así y de momento mientras no lo acabe de seguir así ¿vale? top 3 personajes masculinos top 3 personajes femeninos bueno para mí hablando de los vamos a hacer primero el top 3 personajes femeninos ¿vale? mi personaje favorito mi favorito sería Lara Craft Lara Craft sería el personaje principal para mí favorito eh luego estaría en el 2 Ellie de 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 The Last of Us ¿no? sí The Last of Us no sí bueno se me va cayendo ya la olla vamos vamos eh y es que no me son más personas femeninos jejeje masculinos eh CJ eh CJ Carl Johnson ¿vale? es el primero eh Nico Bellic Nico Bellic de GTA 4 y y y y y del Minecraft jejeje es un personaje ¿se llama Steve? pues es Steve o no vamos yo creo que sí eh ¿cuál es tu villano favorito? villano favorito mmm mi villano favorito no pues no sabría ahora mismo decir ay un momento un momento es que yo no soy yo no soy de villanos es que mmm no sé no me soy ningún villano en realidad eh me sería mal eso pero yo no es bien no me sé los villanos no no sé puede ser el doctor octopus si si yo creo que si el doctor octopus pues mi favorito es que en realidad no 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 yo no soy de esas cosas vale mmm si pudiera vivir en un medio juego cual sería y que sería si pudiera vivir en un medio juego en los sims viviría en los sims y sería un personaje cualquiera cual es tu película barra libro favorita basada en un video juego mmm mi película favorita basada en un video juego yo creo que ninguna en realidad no es ninguna favorita porque mi película favorita es fast and furious todas son mis favoritas y por cierto si no lo sabéis fast and furious 8 ya está confirmado para el 14 de abril del 2016 vale mmm que videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no el dota el dota le gusta mucha gente a mi no me gusta me parece el juego más aburrido de la historia la verdad me parece un juego muy muy aburrido jodes que género es el que más te gusta y el que menos el que más me gusta la acción la acción me chifla vale a mi si no se pegan tiros no me mola vale por ejemplo pues un juego que me gustó mucho fue el golf el golf el golf el golf que aunque sean 50 gigas de juego eh es tiros, tiros, tiros y tiros y a mi eso pues me mola vale eh se me salen los cascos todo el rato todo el rato bueno mmm y que videojuego y que videojuego no y cual es el que menos me gusta el género el de terror el terror no me gusta no me gusta porque es un género que no no me parece no se pagar por sufrir no lo entiendo no no me entra en la cabeza no, no no lo entiendo directamente no, no, no a que le das más importancia a la hora de comprar un videojuego bueno pues yo a la hora de comprar un videojuego primero sigo una orden vale que sea primero eso es una orden de calidad vale primero pues que el género pues me guste eso es lo primero que de lo que vaya al juego pues me gusta vale eso yo creo que es vital vale porque si no te gusta minecraft no te vas a comprar minecraft eso lo tengo yo muy claro vale me fijo en si tienen online o no vale si no tienen online me tira muy para atrás comprarme el videojuego yo si me compro un videojuego es para jugarlo con amigos no no me mola la verdad la verdad y y bueno en el tercer puesto le doy importancia a la gráfica a los gráficos y en cuarto puesto digamos le doy importancia a a la programación digamos si tiene muchos bugs tiene fallos si esta bien hecho esta mal hecho eso le doy mucha importancia yo y espero que eso pues se note y bueno pues hasta aquí el tag de gamer la verdad espero que os haya gustado no tengo más preguntas no tengo más preguntas y no tengo más no puedo nominar a nadie porque básicamente todos los youtubers que me veo y conozco están nominados no puedo nominar a nadie más así que espero que os haya gustado y hasta la próxima de la próxima de la próxima de la próxima de la próxima